hola bienvenidos a este nuevo vídeo de splash piscinas muchas gracias a todas las personas que día a día se suscriben a nuestro canal no se asusten con el título de este vídeo y es porque precisamente hoy vamos a aclarar varias dudas respecto a las bombas de filtro y es que precisamente muchas personas adquieren la piscina estructural por el simple hecho de que incluyen las bombas de filtro y creen que ellas van a mantener el agua en esta piscina totalmente clara durante varios meses y es un error que cometemos muy seguidamente las personas que adquieren piscinas estructurales en este caso quiero que tengan presente que lo más importante y es que las bombas de filtro sólo son un complemento en el proceso de limpieza de la piscina aparte de estas bombas se necesita primero y lo más primordial una serie de químicos que ayudan al proceso de la limpieza de la misma aparte de eso se recomienda que sea un profesional el que realice este trabajo que va a ser diario para garantizar que el agua nos dure por 1 2 6 meses y hasta un año aunque se recomienda que lo máximo sea siempre sólo tres meses para hacer el cambio del agua de la piscina así le realicemos un tratamiento constante entonces ahí en un mercado diferentes referencias les voy a poner de ejemplo esta que están viendo en imágenes está miedo 21 por 1 50 por 43 está como se dan cuenta en la caja no dice que incluye la bomba de filtro hay una referencia de esta misma piscina que en este apartado que ustedes también den imágenes va a traer esta bomba de filtro en el diseño de la caja y es precisamente porque lo incluye normalmente las referencias de piscinas estructurales que no incluyen la bomba de filtro son más económicas que las que incluyen la bomba y es precisamente porque las personas toman esa decisión de comprarla que es más costosa que incluye la bomba precisamente porque como ya se lo decía al comienzo del vídeo intuyen de que estas bombas le van a hacer el proceso de limpieza y ya de la piscina entonces la invitación es a que si usted en realidad va a usar la piscina por sólo 1 2 3 días un fin de semana por ejemplo sólo es necesario el cloros y el clarificante para mantener el agua de la piscina limpia en este caso por supuesto con un cobertor para evitar de que le caigan suciedades bichos y demás al interior de la piscina pero si de lo contrario usted tiene un profesional o una persona empírica que ya haya realizado el trabajo con anterioridad y tienen los químicos necesarios para el proceso de limpieza compren esa referencia que incluya la bomba de filtro porque les va a ayudar a que el agua la puedan mantener limpia durante muchos meses en oportunidades hasta en años pero vuelvo y repito sólo cuando ustedes estén seguros de que van a hacer ese mantenimiento diario adquieran esa referencia con la bomba de filtro y no gasten unos pesos de más tomando una decisión que es errónea y que es normal para las personas que no tienen conocimiento sobre el listo entonces hoy en este vídeo lo que queríamos era hacerles aclaración antes de adquirir una piscina estructural tenga en cuenta este tema de la bomba de filtro porque ha pasado en el caso de nosotros después las piscinas como empresa que muchas personas compran la piscina por la bomba de filtro y luego de que ya la compran nos dicen pero y ahora que hago tengo la bomba de filtro y los químicos y quien me hace el trabajo y nosotros pues estamos ubicados en una ciudad de colombia y nos compran de diferentes partes del país entonces de pronto el que está del otro lado del país pues no nos va a poder realizar no le vamos a poder realizar ese trabajo y pues ahí es donde vamos a comenzar a tener confusiones que vamos a terminar por no utilizar precisamente este complemento entonces en este vídeo queríamos aclararle el tema tomen la mejor decisión asesores el primero antes de comprar una piscina estructural en el caso si desean usarla solo por un fin de semana en ocasiones especiales o si la van a instalar en un lugar que sea para que ella esté ahí durante todo el tiempo que usted la vayan a tener armado teniendo en cuenta que hay personas que la instalan un ejemplo un viernes y la desinstalan un domingo en la tarde porque sólo la iban a utilizar por un fin de semana durante un cumpleaños o alguna visita especial pero hay otros que hacen la compra precisamente para fincas o lugares donde las van a tener permanentemente muchas gracias a todas las personas que vieron el vídeo esperamos haber aclarado este tema y que les sirva de ayuda en esa toma de decisión que van a realizar precisamente para estudiar su piscina estructural un abrazo y bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad